Que hay de palo que son Que ese azul No hay de palo que son Camina Ya puedes regresar a la casa Ya todo está bien El abuelo puso a todos en su sitio Ah, ¿sí? Gracias, me alegra escucharlo Qué bueno Me porté mal ¿Ves? Hasta yo tengo mis defectos No hablemos de defectos o sales perdiendo Ah, oye Yo podría decir Algunos defectos tuyos Sí, pero como soy un caballero No voy a decir que te crees la mamá Que eres recontra creída Vas a verlo todo No lo voy a decir Ni digas, ¿sabes? Porque sales perdiendo, ya te dije A ver Dime tres, aunque sea ¿Tres? ¿Podrás? Te digo cinco ¿Ah, cinco? Ambicioso, guachafo, cochino, tóxico, tosco Y ahora encima codicioso Ahí está Es que tal imaginación, ¿sabes? Al final te dije como diez Sí, te pasaste un poquito Lógicamente todos son mentiras ¿No es cierto? Vamos a trabajar Y por eso te pago No me pagaste lo de ayer Ahora bien, ¿sí? Ahora arreglamos ¿Te tomo la palabra? Entonces ya está todo bien en tu casa Sí Ya todo es amor de buena Qué bonita frase Amor del buen Qué lindo Aunque a veces hay amores malos Si no lo sabré yo No me vas a decir a mí Pero no pierdo la esperanza No hay nada en el mundo Como tu sonrisa Me cambias la vida Cuando me miras Bueno, ya mucho bla, 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 ¿no? Sí Ya Trabajar, ¿no? Sí, 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 sí Tú empiezas Tú sigues Aquí ponemos a chambear Ya ¿Otra guita o no? Sí, otra guita Chapa, chapa, chapa Que estoy bien Adiós Y cero cargos Chao, jefe Ay, perdón ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué fue? A la rego de mi prom Te dije ayer Ay, ay, ay ¿Y cómo estás ahí para allá? ¿En taxi? Sí, sí, qué, yo te jalo Yo costo voy por ahí ¿Sí? Sí ¿Ayer te dije que era en surquillo? Ah, sí, sí, me dijiste Tú eres mi nombre a Isa, ¿no? Bueno, no sé Gracias Vamos ¿Qué? Por favor Gracias Ya ¿Qué pasa, no? Pasa, te voy a dejar que pasar Un poquito Un poquito Pero está limpio ¡Ay! ¡Ya! ¡Joel! Ya, está limpio Tranquil, tranqui Tranquil, tranqui Cinturón ¡Ay! El cinturón Ya, el cinturón Ya, el cinturón Eh, yo lo pongo Ah, ya, tú lo pones Que te lo pongo, que te lo pongo Ahí está Ay, no, no llega Ahí está ¿Qué vas a hacer esto? Uff, ya ¿Musiquita? ¿Musiquita? Musiquita, musiquita, musiquita Siempre es bueno Ahí está, ahí está, ahí está Musiquita A ver Ahí está, ahí está Me gruesa Tu cabeza Yo sé que ruendo en tu cabeza Métele, ey Eh, eh Échale Yo soy Lo que no sale tu cabeza La verdadera mi la mesa Si nos tomamos una cerveza Mami Ay, se me pone gruesa Agarrantito La verdadera mi la mesa Cuidado, ¿qué pasa? Cuidado, Joel, cuidado ¿Qué pasa? No sé qué pasa, no sé qué ¿Qué? La caña no responde ¿Cómo no va a responder? De verdad De verdad De verdad, no responde Dale Espérate, espérate Dale, don, dale, dale ¿Qué fue, naranja? ¿Naranja cuando? Nada, nada, espérate Déjame intentarle una más A ver Ahí, métele No, ya, nada, nada, nada No Es el alternador Yo creo que hay que botarlo a la basura Ya, déjame verlo ¿Cómo? ¿Que me dejas ver? ¿Por qué es así? Ya, jueguen los aspicón Cuatro ojos son mejor que dos Permiso Venga, historias, ¿no? A ver El alternador Sí, no Vas a tener que cambiarlo, ¿ah? Hay que llevarlo al taller nomás Ah Sí, ¿no? Sí, yo creo que Sí, sí, sí Sí, allá fue, pues, ¿no? Como ya no vas a poder llegar Es lamentable ¿Qué te parece si mientras esperamos la grúa Nos vamos a chifita acá del Jimmy? Ay, no me digas eso Qué rico Pero no, no, no Tengo que ir Tengo que ir Sí ¿Tienes que ir? Sí, me están esperando O sea, no puedo quedarme a esperar la grúa tampoco ¿El firme? Sí, sí, sí A ver A ver Uy, no Me están mandando varios mensajes Están desesperados Son varios Sí Ay, ay, ay Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te vas nomás? Sí Sí, sí, me voy Bueno, ya, caballero Lo siento No, no, está bien Este va de bien, ¿eh? ¡Pero no me vayas! ¡No! ¡Ay! Lo siento Uy, Dios mío ¡Joder! Perdón, te juro que no me he dado cuenta, Romina Pero, pero, ya bueno Si es el destino Pero cuando no es, no sé Ya, ¿para qué va a ser ella? Ay, no, no, no Ya fue ella No, no puedo, no, no No puedo faltar Tengo que ir Estoy esperando ¿Verdad? Ay, me voy a la casa a cambiarme Ya Disculpa Este... ¡Taxi! Pero Perdón Perdón, perdón, perdón Romina ¡Taxi! ¿Cómo se demoró esa grúa con mi madre? Estoy de sed Y ahora sí ¡Chau, jefe! ¿Qué? No hay nada en el mundo ¿Qué está acontecendo? No hay nada en el mundo Cuando me miras Quiero estar contigo Hasta el infinito Y que seas la duele Petete ¿Quién eres tú? Un amigo Dependiendo de lo que respondas Piérdete Hace poco hiciste un trabajo ¿No? La camioneta de algunas polarizadas No sé de qué hablas La robaste para dársela a alguien Era una mujer, ¿verdad? Está confundido, caos Dime cómo era Oye, hazte ver, oye Dime cómo era Yo sé que fuiste tú Dime cómo era Oye, tengo una herida Que se me ha infectado Y me chombeó hace tiempo Y me un chombeó hace días Si descubro que me estás mintiendo Voy a volver Y la próxima vez No va a ser una conversación Tan amistosa ¿Ya? Petete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!